La presidenta se reunió en casa de gobierno con el expresidente brasileño Lula da Silva. Cristina Fernández compartió un almuerzo con el mandatario brasileño, oportunidad en la que repasaron temas relacionados con la relación bilateral, así como otros de interés regional. El expresidente Lula da Silva viajó luego a Mar del Plata, donde participó como invitado especial del coloquio de IDEA, el habitual encuentro empresarial que se realiza anualmente. Vuelve a la Argentina la campaña internacional de concientización sobre el cáncer de mama. La compañía Estelauder celebra el vigésimo aniversario de su campaña y el próximo 23 de octubre, desde las 19.30, realizará un mapping 3D sobre la fachada del Cabildo, auspiciado por la Presidencia de la Nación. El objetivo es difundir que la detección temprana del cáncer de mama permite salvar vidas. Además, y durante lo que resta del mes de octubre, se iluminarán de rosa cientos de edificios y monumentos históricos en más de 70 países, para centrar la atención en la salud de las mamas. PAMI realizó en Cosquín el tercer Festival Nacional de los Mayores. El evento puso en escena a más de 1.500 afiliados al PAMI, consolidando la política de integración que lleva adelante la institución. No tengo palabras para decirlo. Esto es importantísimo para el adulto mayor, que sentimos que estamos dentro todavía de la sociedad y somos útiles. Es como una familia muy grande, y eso hay que defenderlo. Acá demostramos a toda la juventud con 75 años de edad que todavía la vida continúa. Si uno no viene, no se lo imagina. El director ejecutivo del organismo, Luciano Di Césare, afirmó que el encuentro genera una enorme felicidad a todos los que participan. Este ciclo de la vida lo podemos ver con felicidad, con verdadera calidad de vida. La salud es algo, en ocasiones hasta temporal. Estar motivados y tener un verdadero objeto para levantarnos cada mañana es lo que podemos ver hoy acá. Podemos articular y trabajar juntos y ser parte de un todo. Y hoy se ve ese todo. Queremos seguir creciendo, queremos seguir aprendiendo y queremos seguir integrando. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar